Que todas las normas restrictivas de derecho y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas en la norma. Ahí no se puede improvisar ni se puede cubrir con otra disposición. Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagados los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley. Y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley. Y el que ha redactado este decreto ley no se ha dado cuenta y no ha dicho cuánto tiempo tiene que permanecer apagado el escaparate. ¿Cuánto tiempo? A las 10. Vale, de acuerdo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Podían haberlo dicho, tenían que haberlo dicho, no lo han dicho. Por tanto, esto vuelve inaplicable el decreto ley, porque no se va a poder sancionar a nadie que tenga un escaparate apagado al menos unos segundos, unos minutos, a partir de las 10 de la noche. Y además, les insisto, mírenlo, artículo 29.4. Y además, esto se aplica exactamente igual a la iluminación de los edificios oficiales. Por tanto, si un edificio oficial permanece apagado 10 minutos después de las 10 de la noche, se habría cumplido la norma y no puede ser objeto de sanción. Por tanto, respondiendo a la pregunta, nosotros vamos a seguir viendo este decreto ley, estamos encontrando más cosas y tomaremos la decisión sobre su inconstitucionalidad. Ahora bien, ya digo que es inaplicable desde el punto de vista sancionador, porque como no han especificado hasta cuándo hay que mantener apagados los escaparates y hasta cuándo hay que mantener apagados los edificios públicos, con que esté apagado 10 segundos, se cumple la norma. Que un dirigente del partido que se reúne con los independentistas para no cumplir las leyes, dice, las leyes se cumplen y punto. Yo de verdad no sé en qué país estamos, de verdad. Tener que escuchar estas cosas. O también por la noticia que hoy vemos, como personal adscrito al CNI, se retira del País Vasco, se retira de Cataluña. En fin, esto es propio de un gobierno autoritario. Los gobiernos autoritarios quieren que el pueblo, los comerciantes, las industrias, todos, cumplan las normas que les encanta dictar, preferiblemente prohibitivas. Pero ellos no. Ellos cogen el superpume y el falcón y se van a la mareta. Él pide a los españoles sacrificios hasta octubre del año 2023 y él coge tan satisfecho, después de este Real Decreto Ley también estructurado y también redactado, coge el superpume y el falcón y se va a la mareta.